Marlon, ¿cómo estás? Bienvenido a BPY TV, bienvenido a La Movida Caracas, pues estamos súper contentos de tenerte por acá, tener esta oportunidad digital de entrevistarte, bueno, Marlon Araujo para todos ustedes, ¿cómo estás? Hermano, Jonathan, bueno, primero saludos a todas las personas que siguen a BPY TV, que siguen tu programa La Movida Caracas, de verdad, bueno, contento, orgulloso de estar aquí, y bueno, esperando tener una conversa contigo bien chévere. Marlon, bueno, para que las personas te conozcan, pues ya muchos te conocen a nivel nacional e internacional, pero para presentarte también, eres ex-adolescente, esa agrupación, pues, súper famosa, que a todos nos encanta, y ha pasado de generación en generación, también estuviste en la dimensión latina, y otras agrupaciones importantes acá en Venezuela, eres venezolano, caraqueño, pero estás en España ya hace aproximadamente cuatro años. Correcto. Cuéntame un poco sobre esa experiencia de, bueno, te fuiste hace aproximadamente cuatro años a España, pero estabas acá en Venezuela, pues, en varios proyectos musicales, como lo que acabas de mencionar. Sí, sí, estaba trabajando aún con la orquesta del maestro Porfi, estaba con la orquesta original, la orquesta, acuérdate que ahí es el rollo que si la orquesta es este, el otro, y todos sabemos que ese proyecto es de Porfi Valoa, eso es así. Entonces, sí, sí, y bueno, seguíamos trabajando, pero bueno, dada la situación, ¿no?, que todos conocemos, digamos, por la seguridad y la integridad de mi familia, decidimos venirnos para España. Quiero tocar el tema también de los adolescentes, o sea, eso, los adolescentes, yo creo que es una agrupación, wow, yo hablo de los adolescentes, es ícono mundial, o sea, más que decir, es ícono mundial, y quiero conversar un poco, ¿cuán fuerte fue para ti haber salido de la agrupación? Wow, imagínate, bueno, eso a mí me afectó muchísimo, porque yo no quería, yo no quería salirme de la orquesta, y, pero lo que te digo, ¿qué pesa más? Tú dices, mira, la orquesta o tu familia, ¿entiendes? Entonces, era una decisión bastante fuerte, pero obviamente, primero pesan mis hijos, pesa mi familia, ¿no? Hay que sacarlos adelante, yo tengo dos niños, un niño de 8 años, una niña de 10 años, mi esposa, y yo pienso que eso, eso es lo primero. ¿Qué me dolió? Por supuesto que me dolió, pero igualmente, fíjate, Porfi Valoa también se está reinventando, él está haciendo cosas, sigue, sigue haciendo música, y eso es lo importante, la verdad, yo me quedo con unos recuerdos maravillosos. ¿Qué recuerdas de esas épocas? De todo, mira, las giras, México, es una plaza espectacular, donde tengo muchísimos fans, donde tengo grandísimos amigos, y los mejores recuerdos, lo puedo decir también de Colombia, lo puedo decir de muchísimos países, de Ecuador, Perú, todos los Estados Unidos, son experiencias maravillosas, con muchísimos amigos, músicos, todos grandiosos, y que van a quedar aquí en el corazón, y también, gracias a Dios, a toda esa gente que le gusta, adolescentes, y que ese material lo pueden disfrutar. Tú buscas ahí en YouTube, Porfi Valoa y sus adolescentes, los adolescentes, y va a estar allí para que la gente lo disfrute. Gracias a Dios tenemos esa tecnología que nos ayuda a revivir. ¿Qué sientes tú cuando, por ejemplo, una persona de tu edad, de tu generación, o de la mía, o de la que viene, pues, se acuerda y se sabe todas las canciones de los adolescentes, y todavía busca un YouTube, busca un Spotify, y pone esas canciones, y recuerda absolutamente todo lo que ustedes para ese tiempo vivieron? Es que eso, eso es un clásico, o sea, ya adolescentes, todas esas canciones se convirtieron en clásicos, ¿no? ¿Cuál canción es, tocando ese tema también, crees tú que una de las que más marcaron en la época y siguen, o sea, y siguen vigentes? Wow, es que adolescentes tienen sus himnos nacionales. Por eso te iba a hablar de la primera generación, como lo fue la de donde estuvo Wilmer Lozano, que él fue el que interpretó originalmente Me Tengo Que Ir, ¿sabes? ¡Me tengo que ir! Esa canción, para mí, esa es una canción que es un himno, y esa canción donde vas en el mundo. Mira, tú se la colocas al público, y el público la canta de principio a fin, ¿entiendes? Igualmente anhelo, yo quiero besar tu boca, lo anhelo con ansias locas. Recuerdos también, recuerdos. Recuerdos, bueno, y recuerdos, una cosa impresionante. Me negó, me negó también, no, no. Me negó, no. Hasta, mira, hasta que no negaron, uno se siente que lo negaron. Todo. Sí, sí, bueno, para que tú veas, tú mismo tienes ahí un repertorio increíble. No, no, eso es, de verdad que es un honor, un honor y haber trabajado con esa orquesta, de verdad que sí. Pero ahora seguimos como solistas, seguimos para adelante. Claro, claro, por eso que, pues, cuando tuve la oportunidad de saber que te podía entrevistar, yo dije, claro que sí, porque, bueno, hay mucha gente que quiere conocer qué pasó con los integrantes, qué pasó con la agrupación, pues, si sigue siendo la misma, si siguen trabajando, si cada uno sigue haciendo cosas, perdón, si sigue haciendo cosas, pues, por su lado. Y además también quiero tocar un poco el tema de tu parte, pues, la parte humana, la parte de ti. Claro. La persona que está, además que eres venezolana, que está en España, cuéntame un poco sobre, además, la situación en España en estos momentos. Sí. De esta pandemia que ha golpeado el mundo entero. Oh, imagínate. Bueno, este, con respecto a los muchachos, yo creo que estamos regados por todo el mundo. Este, cada quien haciendo su carrera, cada quien también llevando alegría de esos temas en cada presentación que hacemos, recordándolas, cada quien en su, como solista, hay veces que se juntan los muchachos, hay otras veces que cada quien está por su lado, pero siempre con la misión, la misión de nosotros como músicos, que es llevar entretenimiento y llevar alegría. Esa es nuestra misión a la gente, para que la gente disfrute, el que esté triste, bueno, que se alegre, o que llore. Eso es lo de nosotros. Sí, es un torbellino de sentimientos, escuchar esas cosas. Sí, completamente, 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 porque con unas lloras, por ejemplo, con recuerdos, yo recuerdo que, yo recuerdo que el mismo día que mi papá falleció, tuve que hacer una presentación, o sea, que mi padre lo estábamos enterrando esa tarde, y yo en la noche tenía que cumplir compromisos con la orquesta, y yo cantaba ese tema, imagínate para mí cantar esa canción en un momento tan complicado como ese, ¿sabes? Total. Es muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. Yo lo recuerdo muchísimo con mi abuela, porque mi abuela murió hace, murió a muy temprana edad, y siempre que escucha esa canción para mí es que, ¡ah, no puede ser! No, es una canción, un contenido que te pega, pegan la fibra, pegan el alma, sí, sí, sí. Totalmente, totalmente, sí. Marlon, además cuéntame sobre la situación, bueno, de los venezolanos en España y como país también, es uno de los países que más se ha visto golpeado en el mundo con respecto a esta pandemia. Sí, bueno, aquí esto está bastante complicado, este, antes estuve aquí averiguando primero, como sé que íbamos a hacer la entrevista, y fíjate que hasta ahorita van 188.000 casos de coronavirus aquí en España, de los cuales hay 19.500 fallecidos. Sí, es una locura, sí, una locura. Sí, van, bueno, una vez tuvimos un récord acá de, lamentable, de 800 personas en un día. En un día. En un día fallecidos, 800 personas, hay que verle la cara ese número. Tú que estuviste allá cuando se empezó a expandir el virus a nivel mundial, porque también he visto algunas noticias que dicen que España no tomó las medidas correspondientes para poder atacar o frenar lo que se venía. ¿Crees que eso fue así? O sea, tiene mucha razón lo que dicen los noticieros. Sí, fue así, porque, mira, yo estoy seguro de que yo me contagié con coronavirus, porque, mira, resultó ser que aquí en el mes de enero y febrero, este, comenzó un brote de gripe increíble, de los cuales yo fui uno de ellos. Bueno, yo tuve cinco días con fiebre, pero eso fue una cosa que jamás en mi vida yo había tenido una gripe tan fuerte y tan gruda como esa. Yo le decía a mi esposa que yo sentía la respiración muy corta. Yo le decía, oye, pero mira, no puedo respirar muy bien. Bueno, estuve alrededor de, hasta que se me quitó completamente unos 20 días. Luego de eso cayó mi hijo, luego mi hija, luego mi esposa, luego todos los niños del colegio, todos, sin excepción, fueron cayendo uno a uno, uno a uno, y tú cuando ibas a la seguridad, a la seguridad, al médico, ellos no lo sabían, entonces lo estaban tratando como una gripe común, ¿entiendes? Y resulta ser que es una gripe, que no es una gripe, eso es algo, pero muy fuerte. O sea, si realmente yo me contagié de este coronavirus, es algo muy, pero muy fuerte. Gracias a Dios que yo en ese momento tenía mi sistema inmunológico fuerte. Gracias a Dios. Y no caí, tú sabes, hospitalizado, que me hayan colocado un respirador, gracias a Dios. Pero las personas que no tienen el sistema inmunológico fortalecido, mira, con una gripe de esa que yo tuve, yo creo que no lo cuenta. Marlon, gracias por acompañarnos. Hermano, gracias. Que te despidas de toda la familia de BP y TV, de todos los venezolanos que ven este maravilloso canal, que siempre está pendiente de lo que pasa a los venezolanos en Venezuela y en el mundo entero. Y además que le digas a la gente qué tanto o qué parte en particular extrañas de Venezuela y tus redes sociales para que la gente te pueda seguir. Claro que sí. Bueno, enviándole un gran saludo a toda mi gente en Venezuela. Y bueno, que tengan mucha fortaleza, mucha fe en Dios de que todo esto va a pasar y que todos los males que nos atañen actualmente van a pasar porque tenemos un Dios que nos cuida y que es misericordioso con todos nosotros, ¿ok? Amén, amén. Y bueno, para todo el equipo de BP y TV, para todos, para María Figueredo, que nos debe estar escuchando por ahí. Para ella un gran abrazo, sí, sí, a ella la adoro, la amo. Y bueno, para todos los venezolanos, fuerza y fe, ¿ok? Fuerza y fe, ¿qué fue lo que me dijiste? Antes de que nos des tus redes sociales, me están pidiendo por aquí que te pidas cantando. Te falta de respeto, yo de verdad no pediste que nos cantes un pedacito de cualquiera, por supuesto, ¿no? Pero tal vez la de, me tengo que ir, ya que te vas, ya que nos vamos, pues creo que es propicia esa canción. Claro, claro, claro. Y las redes sociales, para que la gente te siga. Bueno, me pueden seguir por mi Instagram, como es Marlon Araujo, el volcán. Marlon Araujo, el volcán. También en Facebook, Marlon Araujo, el volcán, por donde me quieran buscar, ¿ok? TikTok, ya abriste TikTok, no has habido TikTok todavía. Bueno, el TikTok también estoy como Marlon el volcán, lo hizo abrir mi hija, mi hija, pero tengo uno solo, nada más allí. Pero ahí estamos, creando cosas, ¿ok? Poco a poco, nos vamos con Me Tengo Que Ir, Me Tengo Que Ir, yo lo canto mucho. Es el dolor que desgarró toda mi alma y corazón para vivir en los recuerdos de ese amor. Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos y las lágrimas caían en los pétalos de rosas y tristemente me dijiste así, ¿cómo? Me Tengo Que Ir. Y no es por mí, contigo está mi corazón, todo el amor de mis entrañas. Un gran abrazo, mi gente de BPI, se les quiere. De mi cuerpo y de mi alma, mi gente. Gracias, gracias Marlon, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Jonathan. Gracias por el tiempo, por tu buena energía y tu disposición. Yo también me despido. Gracias, hermano. En casa, arroba la movida Caracas en Instagram, arroba Jonathan Olivares con doble S en mi red social y arroba BPI TV. Nos vemos en una próxima edición. Chao, Marlon. Se les quiere, se les quiere. Bendiciones. Bye. Chau.